Y me desperté Te soñé, me soñaste, no sé qué contarle a la almohada Tantas veces compartida con la persona equivocada Y la lluvia artificial me dibuja otra cara Dos cafés, un disfraz, la calle pronto me traga Mucha gente viene y va, pero nadie dice nada Tropezamos en la esquina y todo mi mundo cambia Y todo mi mundo cambia Hoy será el primer día del resto de nuestra vida Voy a empezar la historia desde donde tú salías Quiero encontrar la frase perfecta que encienda tu sonrisa Dices mi nombre suena genial, ya lo conocías Y me voy a trabajar con la mirada perdida Salgo rápido a buscarte y ya estás delante mía No hace falta decir nada, conocemos la salida Conocemos la salida Hoy será el primer día del resto de nuestra vida Voy a empezar la historia desde donde tú salías Quiero encontrar la frase perfecta que encienda tu sonrisa Dices mi nombre suena genial, ya lo conocías Nananana, 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 nan Hoy será el primer día del resto de nuestra vida Voy a empezar la historia desde donde tú salías Quiero encontrar la frase perfecta que entienda tu sonrisa Dices mi nombre, suena genial, ya lo conocías Hoy será el primer día del resto de nuestra vida Voy a empezar la historia desde donde tú salías Quiero encontrar la frase perfecta que entienda tu sonrisa Dices mi nombre, suena genial, ya lo conocías Dices mi nombre, suena genial, ya lo conocías